Cosas que quizás tienes y no sabías, que eran veteranas en Free Fire parte 2. Sudadera rosa de Free Fire. Esta sudadera salió en los inicios del juego, ya que muy pocos la tienen y te la daban si completabas misiones al jugar, si la tienes siéntete afortunado ya que esta sudadera es muy veterana, y por eso es.